Cuidado Ay, ella decía que yo era su adoración Y soñar conmigo era por interés No pide disculpas ni pide perdón Porque todo lo hace con la mala fe Mamá, porque la radio dijo que yo estaba enfermo Y me estaba muriendo Que yo era un caso perdido Y a todos los amigos le andaba diciendo Desear sin temor de Dios Y me tiene abierto Y a su amigo murió Ella pensó que me iba a sepultar En este mundo nunca va a encontrar Alguien que sea más sabroso que yo Ya comentó los sentados que puse Ahora de cada rato me llaman Quiere bondad en mi carro y no me luces Dame la voz, con miedo a la gana Ay, rey muerto, rey muerto Desear sin temor de Dios Y me tiene abierto Eso a mí sí me volvió Me dolió, compadre Enrique Gil Como usted, me dolió Pero aquí sigo firme Y parado en raya Pero Dios no lo abandonó Le mandó a Alejandra La valenciana Y la Venezuela Pero que vive con paz En República Dominicana ¡Sí, señor! Sabroso Sabroso ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca supe de mi recuperación Oye, Supervipe Y me hizo una llamada, me hice de over Muerto de la R yo tuve que hacer Y este canto que me ha dado de defunción Que ya por la presa y la radio se me fue ese cuento que yo estaba muerto Y todos esos comentarios salieron del soldado y dio todo por hecho ¡Arre y muerto! Elección sin temor de Dios Y me tiene abierto Eso a mí sí me dolió ¡Sí, señor! Ella pensó que me iba a sepultar Con esa frase tan cruel que me echó En este mundo nunca va a encontrar Alguien que sea más sabroso que yo ¡Arre y muerto! ¡Arre y muerto! Gracias sin temor de Dios Y eso a mí sí me dolió ¿Dónde andará el Llambo Franco? ¿Dónde andará el Llambo Franco? ¿Dónde andará? ¡Vamos, Llambo! Gracias, Montería. Muchas gracias, gracias, gracias.